Ok. Ok. Gracias, gracias. Cómo amamos. Gracias, Marcos. Soy de Perú. Estoy en diaje de negociar en la Sistócar. Voy a llamarnos. Hola, soy tatu. Este es Hiro. Este es. Sonsac. Este es que. Somos estudiantes de... Yo soy de Hama, Escanita. Mucho gusto. Mucho gusto. Tengo una pregunta. ¿Cómo que todos hablan español? Estudiamos español y nos gusta mucho. Es la primera vez visto Shizoka y planeo conocer el Monte Fuji. Muy bien. Nosotros podemos llevar al Monte Fuji y comer la comida tradicional de Japón. ¿Qué te parece? Tengo un recluto. ¿Tienes tiempo el fin de semana? Sí, soy el domingo. ¿Está bien? Muy bien. El domingo por la mañana. Estamos en este duro. Muy bien. Entonces, el domingo. Dame tus datos, por favor. Voy a llamar a Marcos. Hola, Marcos. ¿Dónde estás? Hola, Kei. Estoy en la estación, en la cafetería. Estoy desaspirando. Bien. Nosotros estamos en la parada de Arroz. Te esperamos.